Retornando con más informaciones, los resultados de la encuesta Insight dieron este jueves favorito al candidato presidencial del oficialista Partido de la Liberación Dominicana Danilo Medina para ganar las próximas elecciones con el 49.8% sobre un 42.6% que posee el candidato del Partido Revolucionario Dominicano Hipólito Mejía. Nuestro compañero Pablo Luis Santana nos ofrece más detalles en la siguiente historia. La firma encuestadora española realizó el referido sondeo entre el 5 y el 9 del presente mes en una muestra consistente en unas 1.200 entrevistas en todo el país. Ansight revela que el electorado nacional prefiere al Partido de la Liberación Dominicana con un 49.2% sobre el revolucionario dominicano que tiene un 44.1% para llegar al poder. Un 49.8% votaría al PDD y un 42.6% al PRD. De igual manera la firma española que tuvo un margen de error de 2.9% dijo que la población entrevistada valora positivamente la alianza entre el PLD y el Partido Reformista Social Cristiano. Pues es la valoración que hace el electorado respecto de la alianza del PSC-PDD que es en general positiva, perdón, evidentemente positiva, un 64.8% del electorado la valora en este sentido, ya se ha habido muy bien, frente al 27% que lo hace de manera negativa. Además, Ansight informó que la candidatura de Hipólito Mequía ha ido en descenso desde enero hasta la fecha, disminuyendo de un 43.7% a 42.2% en la actualidad. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. El director del Comando Metropolitano de Campaña del Partido Revolucionario Dominicano, Rafael Zuberbí Bonilla, resta credibilidad a los resultados de la firma encuestadora Gallup, en lo que el candidato presidencial del PLD, Danilo Medina, aventaja con tres puntos a Hipólito Mejía. Zuberbí informó que da mayor credibilidad a la encuesta llevada a cabo por la firma del Centro Económico del Cibao. Esa es la que me da mayor credibilidad, la de Aguilera. ¿Por qué? Porque es la que estadísticamente, históricamente ha acertado, pero además las mías, las mías que participo en 10 caravanes el fin de semana y veo la reacción en la gente. El dirigente PRDista ofreció esas declaraciones en el marco de una rueda de prensa, donde también dio a conocer la agenda de marchas, bandereos y movilizaciones que buscan integrar a todos los seguidores de su partido en pos de llevar a la organización al poder. Mientras tanto, el presidente de una facción del Partido Revolucionario Independiente pidió a la Junta Central Electoral que acate la decisión del Tribunal Superior Electoral, que según él lo indica como presidente de la organización. Julio Jiménez dijo que hay tres sentencias a su favor y que anulan la convención que hizo Trajano Santana, en la que se acogió a Hipólito Mejía como candidato presidencial del PRI. Han sido un grupo de sentencias que han sido dictadas a favor de nosotros como legítimas autoridades y por la cual la Junta Central Electoral tiene que acatar las decisiones del Tribunal Superior Electoral, en la cual nos da causa de ganancias para que nosotros seamos las legítimas autoridades de nuestro partido. Según Jiménez, esas convenciones fueron anuladas por falta de quórum y asegura contar con el 85% de los simpatizantes del PRI a nivel nacional. Ramón Rogelio Genao, secretario general del Partido Reformista Social Cristiano, tildó de agravio imperdonable el informe publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el cual revela que en República Dominicana hay corrupción endémica. Andrés Chalas nos tiene la historia. El dirigente reformista manifestó su desacuerdo con la información y resaltó además que aunque este flagelo ha aumentado en los últimos años, no es originaria del país. Usted habla de endémica como algo que viene, que es consultencial con las razas, o sea, con el dominicano mismo, entonces nosotros entendemos que eso es todo lo contrario, el dominicano ha demostrado en diferentes áreas del desempeño humano, en el mundo entero, condiciones muy distintas. Por otro lado, entrevistado en el programa matinal de Telemicro, el jefe de campaña del Partido Reformista Social Cristiano, restó importancia a la salida de algunos dirigentes de la organización. Mi misión fundamental es adicionar, agregar, incrementar la fuerza del Partido Reformista Social Cristiano. Ramón Rogelio Genau consideró que debe buscársele una solución al aumento de la tarifa eléctrica, ya que deja un sabor amargo en la población. Andrés Chalas, Noticias Telemicro. Siguiendo con el tema de la corrupción, el senador de la provincia de Azoa por el Partido de la Liberación Dominicana calificó este mal como un problema grave al que se le debe buscar solución. Entrevistado en el programa matinal, Rafael Calderón afirmó este jueves que ha reducido la corrupción en los últimos años. Si tú comparas el presupuesto del año 96 con un monto de presupuesto de cerca de 400 mil millones, que es hoy, en términos relativos, la corrupción es menor hoy que antes, saldrán otras. Por otro lado, el dirigente del PLD aseguró que más del 90% de los reformistas del país están apoyando al Partido de la Liberación Dominicana. Hoy en mi barrio, moradores del sector San Carlos en el Distrito Nacional se quejan por las recurrentes acciones delincuenciales que afectan la zona. En nombre de los residentes habla Nelson Bennett Rosado. Mire, nosotros tenemos problemas específicamente con la parte de la delincuencia. Y no es producto específicamente de la policía, sino porque la policía no tiene medios para transportar, para hacer la cantidad de cosas que se necesita aquí. Nosotros como comunitarios hemos podido que doten a la policía de instrumentos para que puedan hacer específicamente su trabajo. Hay muchas delincuencias. Hay muchas delincuencias, hay muchas delincuencias en otros sectores. ¿Cómo va el servicio de la luz? El servicio de la luz es pésimo. Nosotros tenemos poco. El agua también. Pero específicamente el de la luz. El de la luz es que más nos agobia a nosotros. Si usted quiere comunicarse con Noticias Telemicro, llámenos al 809-686-8059 y al 809-689-0555, extensiones 6006 y 6016. Escríbanos a prensatelemicro.com y también síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Twitter y Facebook. Y en las internacionales de hoy veamos qué dijo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sobre el programa nuclear de Irán. Nuestra compañera Anabel de la Rosa desde nuestro centro de satélites con los detalles. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Así es, Obama volvió a endurecer el discurso frente al gobierno de Irán, ya que asegura que estos solo retrasan las conversaciones con las potencias mundiales sobre el tema nuclear. Veamos esta y otras informaciones a continuación. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hablando en una reunión conjunta con su homólogo británico David Cameron, aseguró que las posibilidades de hallar una solución diplomática sobre el problema nuclear iraní se están reduciendo. Y animó a Teherán a aprovechar la oportunidad de negociar con los líderes mundiales para evitar aún peores consecuencias. Irán asegura que su programa nuclear tiene fines pacíficos. Al menos 28 personas, entre las que había 22 niños, murieron anoche en el dramático accidente de un autobús belga en cierre en el cantón de Valais, al sur de Suiza, que conmocionó a Suiza y a Bélgica. El vehículo, con 52 personas a bordo, chocó contra una pared de un túnel de la autopista entre las salidas este y oeste de cierre, por una causa todavía desconocida. El fiscal general de Egipto, llamó a juicio a 75 personas, entre ellas altos funcionarios de seguridad, por el motín en un partido de fútbol el pasado mes de febrero, que dejó más de 70 muertos en Port Said, al norte del país. Una investigación parlamentaria culpa a la policía de descuidar la seguridad y de subestimar la posibilidad de disturbios entre los aficionados rivales. Y en Nueva York, estudiantes hispanos sin autorización para residir en Estados Unidos, protestaron ayer en Manhattan contra la oposición de Mitt Romney, Aldrinath, una propuesta que permitiría a jóvenes regularizar su situación migratoria. El exgobernador de Massachusetts se llegó a mostrar a favor de una versión del Drinath, que excluye los estudios universitarios y solo favorece a jóvenes inmigrantes si completan su estancia en el ejército. Esta es toda la información que tengo hasta este momento. Regreso con ustedes al set central. Muchísimas gracias, Anabel, por mantenernos al día de lo que pasa en el mundo. Ahora nos vamos a una breve pausa comercial cuando retornemos reacciones de la iglesia sobre posibles soluciones al problema energético en el país. No se vayan.